En este lugar jugamos juegos de mesa que ni conocíamos, pero nos la pasamos bien chicles bomba. Nos fuimos a conocer la caravana, un divertido lugar donde nos pasamos horas y horas de estar pura risa y risa. Nos echamos unos juegos como este donde teníamos que equilibrar unos palitos sin tirar el resto. Este donde teníamos que tomar la pieza que no tuviera los colores ni las figuras que aparecen en la carta o viceversa. Se ve fácil, pero no lo subestimen. Nunca le entendí al pico juego. ¡Ay, hue, mi mente! O este donde demostramos nuestro talento dibujando monstruos descritos por alguien más. Aunque no nos quedaron tan bonitos. Pero eso no importa porque la neta nos divertimos mucho y de paso comimos bien chavocho porque todo está de rechupete, como dirían tus tías, Pipiris Nice. Después jugamos este que se trataba de sumar puntos con los monstruitos de pelusa o algo así. Y si no eres muy bueno con los juegos de mesa, pues la neta... ¡Eres un juego! Ah, te creas. Siempre habrá alguna opción con la que puedas ganar. Nos dijeron que hay más de mil juegos de mesa de todo tipo. Hasta tienen el famoso katana. Lo mejor de todo es que no hay tiempo límite, porque con un cover de 50 pesitos por persona, puedes jugar y jugar y seguir jugando todos los juegos que se te antojen. Nosotros seguramente regresaremos, pero si tú quisieras llevarte algún juego para tener en casa, también lo puedes comprar, porque al chile sí te vas a quedar bien picado. Cáele con tu bandita a la caravana. Vas a divertirte con un montón de juegos de mesa que en tu vida habías jugado.